Dedicado para Smiling, Smiling, que lo voy a hacer en especial, dice Yo quiero que tú seas mi princesa Yo quiero que seas como cenicienta Esa mirada dulce y mágica me ven con él Y solo con tus besos me iluminas y me hielas Como un cuento de alas te quiero contar Todo lo que siento Como un príncipe azul quisiera llegar y llevarte al fin Y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser el tapo que beses solo por amor Ser aquel que pone en tu pie a zapatillas Y que despierta de tus sueños solo con mis besos Y regalarte mi amor eterno Y que despierta de tus sueños solo con mis besos Yo quiero que tú seas mi grise Yo quiero que seas como se me sienta Esa mirada no le soy mágica como me congela Y solo con tus besos me ilumina siempre llena Como un muerto de anas te quiero rompar con lo que siento Como un príncipe azul quisiera llegar y llevarte al fin Y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor Quiero que te veas mi casa de mi corazón Quiero que te guste un tapón que pese solo por amor Quiero que el gato te guste las zapatillas Y que te suerte de tu sueño Que lo con tus besos regalarte mi amor eterno Quiero que te guste las zapatillas Quiero que tú seas mi grise Que tú seas la valla y la bestia Quisiera ser el género que concede tus deseos Tengo una alfombra mágica más grande al mundo entero Como un muerto de anas te quiero contar todo lo que siento Como un príncipe azul yo quisiera llegar y llevarte al fin Y juntos vivir nuestro mágico mundo de amor Quiero que te veas mi casa de mi corazón Quiero que te guste el tapón que pese solo por amor Quiero que te guste el tapón que pese solo por amor Sí, tú seas mi kind la zabatilla Y que despertó de tu sueño Solo tomo mis besos Pues en esa ara�� que te guste el tapón que pese solo por amor Quiero que te guste el tapón y pese igual Y te quiero llevar hasta un mundo ideal Ven conmigo a soñar y entre mis brazos despertar ¡Gracias! ¡Gracias!